A mí nada me detiene, porque siempre busco el máximo desempeño, dentro y fuera del campo. Por eso para mí, Fusion Pro Glide siempre es un hit. Otros se ponchan usando desechables, y es que no están con el equipo ganador. ¿Quieres saber por qué te conviene cambiar? En primera base tienes la rasurada más cómoda de Gillette. En segunda, cinco navajas que trabajan mejor que tres. En tercera, un nuevo diseño con las navajas más delgadas que Gillette ha creado para que se deslicen sin esfuerzo y se atoren menos. Y en Home, un retocador de precisión para esos puntos difíciles. El resultado es un honrón. ¿Quieres probar la mejor rasurada Gillette? Solo llama al 1-855-PRUEBA1 o testea la palabra PRUEBA al 59999 y te enviaremos una Gillette Fusion Pro Glide totalmente gratis. Carlos, ¿cuál es tu secreto? La deslizada. Llama o testea y te enviaremos un Gillette Fusion Pro Glide totalmente gratis. Créelo, convierte la rasurada en una deslizada con Gillette Fusion Pro Glide.